Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Ante las bajas temperaturas que se han estado registrando en Piedras Negras y la región, el Departamento de Bomberos y Protección Civil ha mantenido guardias para brindar apoyo a quien llegara a requerir algún traslado a los albergues. Gustavo García, comandante de bomberos, dio a conocer que se han estado realizando recorridos en las plazas públicas, parques y vegas del río Bravo, pero hasta el momento nadie ha solicitado el apoyo para traslado. Sí, mira, ahorita se presentan dos tipos de servicio con este clima, que es cuando pudiéramos trasladar a gente que necesita albergue o dónde quedarse. Se hace el recorrido por lugares, ya los tenemos reconocidos como son plazas, parques, lo que son a veces vegas del río Bravo, zona centro, entonces se va en conjunto con otras autoridades y se requiere seguridad pública. a veces nos apoyamos también con más dependencias, dependiendo de la necesidad. Digo, pero ahorita por el clima, pues es lo que hacemos. Debido al tiempo que estamos viviendo, ¿han acudido a algún apoyo? En este caso, se hace el recorrido, apoyo no ha necesitado la población.